Novena a San Gabriel de la Dolorosa Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contresión Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para todos los días Oh angélico joven San Gabriel, que con tu ardiente amor a Jesús crucificado y con la tierna compasión a la Virgen Madre Dolorosa, te convertiste en la tierra cual espejo de inocencia y ejemplar de toda virtud. A ti nos dirigimos llenos de confianza, implorando tu socorro. Oh mira cuántos males nos afligen, cuántos peligros nos circundan, y cómo todas las partes se tienden insidias a la juventud en modo singular, para hacerle perder la fe y las costumbres. Tú que viviste siempre una vida de fe, y también entre los incentivos del siglo, te mantuviste puro y limpio. Vuelve sobre nosotros una mirada piadosa y ayúdanos. Las gracias por ti concedidas continuamente a los fieles que te invocan son tantas que no podemos ni queremos dudar de la eficacia de tu patrocinio. Obtégnos finalmente de Jesús crucificado y de María Dolorosa, la resignación y la paz, a fin que viviendo constantemente como buenos cristianos en todos los sucesos de la vida presente, podamos un día ser contigo felices a la patria celestial. Amén. Tercer día Querido San Gabriel, tú observaste siempre con suma diligencia incluso las normas más pequeñas de tu instituto. Obtén para nosotros el seguir fielmente los divinos preceptos y cumplir honestamente todas las obligaciones propias de nuestro estado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, ven a salvarme. Señor, apresúrate a socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oración final Oh Dios, que enseñaste a San Gabriel a asidua meditación de los dolores de tu dulcísima Madre, y que por ella le sublimaste con la gloria de la santidad y de los milagros. Danos por su intercesión y su ejemplo, asociarnos de tal modo al llanto de la Madre de Dios, que nos salvemos por su maternal protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.